Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pegacera 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 Diste siempre, nada más en ti No olvidaste, nada más en ti Y te levanta Tienes la razón, llegaste muy tarde Tienes mi razón, ya no te quiero ver Me olvidé de ti Cuando te quise, no hiciste la que no lo voy a olvidar Te quiero regresar, la vez que me arriccó Para que quieras contigo, después que ya no hay amor Ya no te quiero ver, ya no olvidé de ti Cuando te quise, no hiciste, no te olvidaré Te quiero regresar, sabes el que brindó Para que quieras contigo, después que ya no hay amor Ahí está, la universidad Gracias, ya nos vemos Nosotros somos los más pegaceros Radio Sonido Pegaso